La acción de las superestrellas de la lucha libre da comienzo por Televisa, intro de Puerto Rico y WAPA América. Hola, ¿qué tal? Te saluda Jerry Rodríguez y a mi lado está el hombre de más rating, el S.A. Luisa. Y lo dijo la otra lucha libre en Puerto Rico, Jerry Rodríguez, que forma de comensal este domingo, Jerry, y esta dos belleza sobre el cuadrilátero, que más linda es eso, yulia, que la cocheo fue de Genesis. ¡Wow! ¡Tremendo! Genesis enfrentándose a la sexy Juliet, y ahora Genesis está llevando la mejor parte con lances consecutivos. Lleva dos, lleva tres lances de hombros consecutivos. Así, Jerry, y deseándole pronta recuperación a la bella Carmen, que está un poquito indispuesta a que se recupere pronto la bella Carmen. Es bella aquí, es bella acá, es bella donde quiera, la bella Carmen. Carmen y todas ellas forman parte de la división femenina del WWC, en otras empresas de lucha libre. Son alérgicos a las luchadoras. ¿Por qué será? Bueno, Jerry, vamos a la hora. Toma, ¿cuál es mi pana, Vitín, Alicia, allá de Closonche? Ah, güey, muy bien, Jerry. Saludito allá a los puertorillos de Closonche. Muy bien, Jerry, saludados a todos ellos. Vamos a hablar ahora, toma de árbitro. Es que Vitín siempre me dice que las mujeres están en enfermedades. Esa es Vitín, el de Closonche. Ok, Jerry, muy bien. Vamos a la hora. Lanzan a Sexy Juliet contra el esquí. Tremendo lazo vaquero de parte de Génesis, Jerry. Vamos a ver ahora, suémate eso. ¡Wow! ¡Señores! Tremendo castigo, tremendo golpe de Génesis que tiene problemas Sexy Juliet. Pero este encuentro apenas está comenzando, Jerry. Yo me pregunto, Michael Esteban tiene que estar llegando ya a Isla de Muna, ¿verdad? Para su presentación de hoy esta tarde en San Lorenzo. Sí, de que Michael Esteban tiene una presentación exclusiva, única. Hoy, domingo 2 de octubre en San Lorenzo, en la playita del 9. Michael Esteban y Pilo, el cirujano, comenzando desde las 3 de la tarde, entrada gratis. Panamérica, el Latino Express invita a 258-231. Y una sola presentación. Una sola presentación. Tengo entendido que... La única oportunidad. ...que se regresa hoy mismo. En cuanto termine su presentación, en la misma línea AA, agua por delante y agua por detrás, para regresar a su país. Y nuevamente, vamos a ir buscando el conteo de 3, pero Sexy Juliet evitó el mismo. El DVD de Lucha Libre Nacional, más vendido, lo mejor de aniversario, volumen 1, sigue a la venta en World Wrestling, en Sierra Bayamón, en las carteleras y oficinas de WWC en Santurce, y en la tienda que solo vende mercancía de WWC y WWE. Cobra Music Center, en la Plaza del Mercado de Río Piebras, y en www.cobramusiccenter.com, que me estuvo hablando Cano Cobra, que está ahora artículos de Lucha Libre en un extremo de la página, y artículos de música, ¿no?, en otra división de la página. Así que, ya usted sabe, puede accesar ahí cómodamente, pendientes, que se acercan dos nuevos DVDs, lo mejor de Carlos Colón y lo mejor de Bruce & Brody. Vamos a ver, Jerry, mira cómo tiene problemas ahí, observa ese agarre ahí, una especie de estilo de camel clutch, pero usando solamente el cuello de la colchofla de Genesis, pretendiendo el área de la espalda. Vamos a ver ahora, atacando el área baja de la espalda, el área lumbar, creo que Genesis se le acabó la gasolina. Observate eso, un Boston Crab, muy bien aplicado, Jerry. Observate eso, observate el área de la espalda. Se niega a rendirse, señores. Separa las fechas para el evento de Lucha Libre más importante de Puerto Rico, jueves 3, viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de noviembre. 32 años de historia, y la misma continúa. Este año dedicado a la leyenda viviente, el maestro de maestros Isaac Rosario, no te lo pierdas por nada del mundo. Detalles en Superestrellas, www.cobramusic30.com, 99630, 98.5, Salsón, y Tocabetón 107.3, además de este programa. Vamos a una pausa, venimos en breve con más. La acción de las Superestrellas continúa. Puerto de Vicentro de Puerto Rico y Guapa América. Un saludo allá a la lomita de Juanco, que tiene bebida de todas clases los 7 días de la semana en el barrio Borinquen de Cacua. Un saludo a Juanco, que tiene que estar, me imagino ya, ya tú sabes, que hace sin ponerse en pie disfrutando de este encuentro de esta dama luchadora, Jerry. Oye, aprovechamos también para saludar a todo el personal de World Fashion, el mundo del buen vestir, en la calle Doctor Bebo 85 y 86, en el Cantón Bola, en Bayamón también, los responsables de vestir, de hacer que luzcan bien, y de calzar sobre todas las cosas a Alejandro Rodil y a usted, Huizar. Jerry. No voy a ponerle el calzado, último. Mire, dígale al entrometido este feliz que está hablando tanto, oiga. Véate eso, Jerry, ósérvate eso de los golpes ahí que recibe Sexy Juliet de parte de Génesis. No lo regañes rápido, le da la cámara contra el piso. Oye, tranquilo, no, está jugando con los sentimientos de moco, o sea, no, no, un hombre muy sensible. Vamos a ver ahora, lanza contra el esquinero, ósérvate eso, Jerry, y un changuito de parte de Génesis a Sexy Juliet. Y saludando a Maximina Pacheco, que cumplió 74 años del barrio Lomas de Naranjito, será señora madre de Juan, uno de los empleados de World Passion. Ah, ok, así que ya, el codillo está ahí, señores. Juan, el esquizofrénico, mi amigo, mi pana. Vamos a ver ahora, Jerry, el problema ahí, Sexy Juliet, ósérvate eso. Vamos a ver ahora, tremendo agarre de parte de Sexy Juliet, que es el Zafón del Castillo. Un saludo también para el restaurante Playa 79 de Papote, París. Su especialidad, ricos platos confeccionados a base de jueyes y bebidas de todas clases allá en el sector Piñones de Loíza. Saludos a Papote allá, bien fuertes. Señores, ahí estamos viendo cómo... ¡Wow! Es un golpe simbólico, obviamente, ¡Wow! Tremendo agarre de la covaquero, que hace caer a la lona a Sexy Juliet. ¿Por qué me mira así, Jerry? ¿Por él la risa? No, no, quiero entender cuál es su línea de pensamiento. Obviamente, es una patada, vamos, hablamos después, cuando esté en la pausa. ¡Wow! Y tremenda patada que hace caer a la lona a Sexy Juliet. Y aparentemente le pegó sólido, Jerry. ¡Golamente, dos! Bien aplicada esa patada de parte de Atlantic Enemes. En Isabela, servicio de ambulancia a las 24 horas. Cubre en toda la isla, actividades privadas y pacientes renales. Personal cualificado, aceptamos la mayoría de los planes médicos. 8, 7, 2, 48, 35. No, ahora hay un problema a Sexy Juliet, pero no. Mira cómo se zafa del castigo ahora en problema, Génesis tremendo, golpe en el pecho, un golpe sintético. Vamos a ver ahora la lanza contra el esquinero, Génesis la vira, obsérvate eso. Buscando altura, ¡wow! Tremendo, una plancha, vamos a ver lo que dice Jerry. ¿Qué está sucediendo ahí? Mira eso, Jerry, no puede. Se ha llevado la victoria Génesis sobre Sexy Juliet. Esta tarde Peñuela, Sexy Juliet va en acción contra la abusadora Black Rose. A partir de las 6, en Peñuelas. Yo quisiera hacer un ámbito especial de esa lucha. ¿Está? Sí, ¿quién no? Próximo clásico de la lucha libre, ¡prepara tu grabadora! ¿Qué grabadora es qué? Que no graben nada, que compren los cacheteros, que compren. Esos clásicos de la lucha libre, que gasten dinero. Dividir, se veré tranquilo. Siempre espaldando el respeto a la franquilada. Mira, vamos a una pausa, animos en breve con más.